¡Ay, María González, yo tan raro! ¿Cómo yo soy tan raro? A mí me gustan los mal revés Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber A mí me gusta dormir parado y caminar en un sol no bien Me gusta el dulce que sea salado y me gusta el dueto que sea de tren A mí me gusta dormir de noche, de noche, de noche, para trasnochar Admiro al ciego que pueda verme rompido al mundo como el amor ¡Ah! ¡Como yo soy tan raro! 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 ¡Que yo soy muy raro! ¡Hasta que me olvidan las canciones! ¡Como yo soy tan raro! ¡Gracias! 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 Para de día y otras nochas, al miro al ciego que pueda verme, lo mismo al mundo que pueda hablar. Me gusta todo y nada me gusta, no soy piedra, siento todo mi asunto, soy mediador pero no peleo, yo soy muy guapo pero no creo. Como yo soy tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro, como yo soy tan raro.